hola y bienvenidos a este vídeo donde hablaré sobre la conversión y el avance de una reacción química mi nombre es melissa gordillo salazar soy estudiante de la universidad autónoma del estado de hidalgo del doctorado en ciencias de los materiales donde curso la materia de cinética química impartida por el doctor ángel ruiz sánchez el contenido de este vídeo se divide en dos partes primero les comentaré unas pequeñas definiciones de los conceptos principales de este tema los cuales son el avance y la conversión y además resolveremos un ejemplo del libro balances de materia y energía del autor el grado de avance se define como el cociente entre el cambio total en un número de moles de una especie y su coeficiente estequiométrico por su parte la conversión en una reacción química de la forma a más b donde estos corresponden a los reactivos dan como resultado a un producto denominado p y se define como el cociente entre la cantidad transformada y la cantidad inicial empleada como podemos observar en la fórmula la conversión se expresa en porcentaje y ahí vemos la relación que decía como parte de la definición de conversión donde arriba tenemos la cantidad cantidad transformada entre la cantidad inicial empleada el ejemplo nos dice los procesos modernos para producir ácido nítrico se basan en la oxidación del amoníaco sintetizado por la reacción de haber el primer paso en el proceso de oxidación consiste en la reacción de amoníaco con oxígeno sobre un catalizador de platino para producir óxido nítrico la reacción sigue la ecuación estequiométrica cuatro moléculas de amoníaco más cinco de oxígeno dan como producto cuatro moléculas de óxido nítrico y seis moléculas de agua bajo un conjunto determinado de condiciones en el reactor se obtiene una conversión del 90 por ciento de amoníaco con una alimentación de 40 moles por hora de amoníaco y 60 moles de sobre hora de oxígeno calcule los flujos de salida del reactor para todos los componentes de acuerdo a la figura mostrada se sabe que al reactor se le están alimentando 40 moles por hora de amoníaco y 60 moles por hora de oxígeno a la salida podemos observar cómo siguen existiendo moles de amoníaco y de oxígeno además de los productos que son el óxido nítrico y las moléculas de agua el dato que debemos de considerar para dar solución al problema es la conversión que presente el amoníaco el cual de acuerdo a la información que nos da el ejemplo es de un 90 por ciento la ecuación para calcular los flujos de salida es la de balance general que se puede observar aquí donde el número de moles a la salida es igual al número de moles que se alimentan más el avance que multiplica al valor estequiométrico obtenido de la fórmula que nos da el problema pero antes de utilizarla debemos de conocer el avance del amoníaco ya que nos lo pide la ecuación de balance general donde avance es igual a menos la alimentación del amoníaco por su conversión entre el valor estequiométrico del mismo eso es menos los 40 mol por hora que se alimentan de amoníaco por su convención por su conversión la cual era el 90 por ciento entre 4 esto es un total de 9 moles sobre hora ahora sí vamos a calcular los flujos de salida para cada componente de la ecuación primero el del amoníaco que es el flujo de salida es igual a la alimentación que son 40 moles por hora más el avance que nos dio 9 moles por hora que a su vez se multiplica por el número estequiométrico que vale menos 4 este valor es negativo porque el amoníaco forma parte de los reactivos esto en total nos da un valor de 4 moles por hora para el oxígeno tenemos 60 moles por hora de alimentación más el avance que es 9 por menos 5 al igual que el amoníaco el oxígeno forma parte de los reactivos es por ello que se expresa como valor negativo y el resultado que nos da es 15 moles por hora continuamos con el óxido nítrico en este caso no tiene alimentación ya que es el producto de la combinación de amoníaco y oxígeno por lo tanto la primera parte de la ecuación de balance general se elimina y sólo queda en la multiplicación del avance por el valor estequiométrico que es 9 por 4 esta vez el valor es positivo al ser parte de los productos lo que nos da un total de 36 moles por hora para el agua multiplicamos el avance que es 9 moles por hora por el valor estequiométrico de la fórmula química que es 4 lo que nos da como resultado del flujo de salida del agua a 54 moles por hora bueno retomando la figura del reactor podemos observar ahora sí los flujos de salida de cada componente de la ecuación química además al hacer la sumatoria tanto de la alimentación como de los flujos de salida llegamos a la conclusión de que no siempre se cumple el balance molar porque por un lado la alimentación nos da 100 moles por hora y la suma de los flujos de salida nos da un total de 109 moles por hora bueno eso es todo por este vídeo y les doy las gracias por verlo los créditos son para el doctor ángel ruiz sánchez y sus apuntes de la materia cinética química sigan su canal de youtube aprendiendo juntos ciencia prepa y un créditos también para el diseño de la presentación a es laipo nos vemos